El producto se ha presentado por primera vez en este salón y competía con más de 300 productos innovadores. Azafrán es la carrasca, de Monreal del Campo ha sido la empresa galardonada con la 18ª edición Salón de Gourmets 2013, con el premio a la innovación gracias a sus flores cristalizadas con azafrán. Concretamente son pensamientos naturales deshidratados y cristalizados con azafrán y azúcar. El jueves hicieron entrega de su premio y les acompañaba el diputado de Turismo Andrés Hernández, quien dijo que este premio era muy valorado por los visitantes. Un premio sin duda que trae una alegría a la comarca del Giloca y que demuestra que las pequeñas empresas que apuestan por la calidad pueden competir con empresas a nivel nacional.